¿Qué es la epilepsia? Las epilepsias tienen dos grandes causas importantes. Como el nombre lo dice, pueden ser las iniciales, que pueden ser perinatales, o sea, por problemas durante el parto o durante el embarazo, y tienen grandes componentes no solamente genéticos, sino también adquiridos. Una infección durante el embarazo o un parto difícil puede dañar el sistema nervioso central y causar epilepsias. Entonces, se habla de que la mayoría de las causas del epilepsias son criptogenéticas, cripto de oculta y genética de fenómenos hereditarios que no necesariamente se expresan en todos los miembros de una familia. Lo más común que se puede percibir son lo que vemos en la calle. Gente que cae, pierde el sentido, empieza con movimientos bruscos de las manos, se muerde la lengua, voltea la cabeza, echa babasa, la saliva se vuelve espesa. Esa persona pierde el conocimiento y queda después con un estado que llamamos poshictal, de confusión, letargo, desorientación, dolor de cabeza, náuseas y vómito. Pero existen otras formas de epilepsias llamadas parciales, que como el nombre lo dice, solamente afectan una parte del cuerpo y pueden ser con movimiento, con sensibilidad o sensación de extrañeza. En los niños es frecuente una forma de epilepsia no convulsiva que son las ausencias. El paciente queda con la mirada fija, parpadea, chupetea y pierde sentido sin caer al suelo y después no recuerda lo sucedido. Entonces hay un espectro de las epilepsias de acuerdo a si son generalizadas que comprometan toda la corteza cerebral o focales o parciales que afecten una sola parte de esa zona del cerebro específica para movimiento, sensibilidad o automatismos motores. Las epilepsias cuando son originarias en el óvulo temporal, generalmente se llaman epilepsias parciales del óvulo temporal y pueden dañar ese óvulo temporal. O una epilepsia no controlada, generar focos epilépticos a distancia. O sea, un foco epiléptico es un foco que se activa como cortocircuito y que se puede propagar a otras zonas. La propagación a esas zonas puede generar otros focos epilépticos y hacer más difícil el tratamiento y más difícil la cura. Por eso un buen tratamiento inicial nos va a ayudar a evitar que suceda esto. El 80% de la epilepsia son curables y tienen tratamiento. Los tratamientos son casi siempre fármacos y generalmente deben ser uno, máximo dos, y rara vez se utilizan tres fármacos. Es cuando la epilepsia ya se va volviendo difícil, se llaman epilepsias refractarias y se tienen que generar estudios para poder encontrar la causa y poder ser susceptibles de otros tratamientos como neuroestimuladores que se colocan para producir una respuesta a nivel cerebral y que nada más son externos. Se utiliza también la cirugía de epilepsia. Esa cirugía de epilepsia saca el área del cerebro que está causando el desarrollo de los síntomas y necesita estudios muy especializados.